Jenny, ¿cómo te dejó la participación que tuviste en Juegos Olímpicos? ¿Qué experiencias pudieras tú decir que fue lo bonito de participar en Juegos Olímpicos? Bueno, el saber que estás jugando en unas Olimpiadas que todos los deportistas han soñado alguna vez en poder vivir y soy una privilegiada de haber estado este verano disfrutando de unas. Ahora ya te regresas con Tigres, te reincorporas, el participar en este torneo y sobre todo en CONCACAF en un debut ¿Cómo te tiene? ¿Te tiene emocionada? ¿Ya estás lista? Ahora sí que para sumar minutos estás en marcha con Tigres. Sí, ya tenía muchas ganas de regresar, de estar con el equipo, de tener la rutina aquí y con muchísimas ganas de todo lo que viene y que Tigres sea campeón de todo lo posible.